Violeta, para ti tengo yo una canción La misma que aprendí en tu antirigua pregón Te acuerdas de la alhambra al pie del alba y sin Juntos en el jardín que nos dio la ocasión Era un cielo de primavera Cuando me dijo la violetera Con premios de estas violetas que son las primeras Van a traerle la suerte, mi suerte es mi flor Piensa que en esta corte francesa Soy más que gitana princesa Violeta desvaya Tú en tierra extraña Vives para el recuerdo de aquel amor Yo tuve un ruiseñor que llego a suspirar Porque no tengo amor si nadie me lo da Ramito de violeta Que luzco en el ojal Me siento emperador De violeta imperial Era un cielo de primavera Era un cielo de primavera Cuando me dijo la violetera Con premios de estas violetas Que son las primeras Van a traerle la suerte, mi suerte es mi flor Piensa que en esta corte francesa Soy más que gitana princesa Mi violeta de España Tú en tierra extraña Vives para el recuerdo de aquel amor